Morena, ¿qué te propuso? Estoy platicando con ellos, sí. Morena, ¿qué hay más? El Verde, Movimiento Ciudadano, claro. Sí, bueno, ahí tengo muchos amigos, muchísimos. Ahí sí estaría como en mi casa. No, estamos platicando. Hay propuestas atractivas que valen la pena, algunas muy cómodas, otras de muchos retos, complicadas, pero ninguna de esas habré de aceptar sin haberlo platicado con la gobernadora. Bueno, eso está muy claro, es un tema que ya lo hemos comentado ella y yo. De mi parte hay mucho respeto, mucho agradecimiento para ella. Hay una visión conjunta de lo que tenemos que hacer en el Estado y por eso hemos trabajado muy bien. Pero también hay expectativas políticas y en mi caso específico, si no tengo la posibilidad de hacerlo en la alianza, pues tendré que buscar alternativas en donde pueda concretar este proyecto de trabajar desde el Senado de la República en la construcción de un mejor país. Bueno, pues a veces tiene uno otros proyectos, a veces tiene uno ganas también de experimentar cosas nuevas. Yo lo dije, para mí terminar y acabar mi carrera política en el Senado es una expectativa y es un deseo que tengo. Si se puede, qué bueno, y si no, pues como todo. No, no, tampoco pasa nada. Bendito Dios, hay para elegir, hay para elegir, pero en todos los casos está sujeto también a ciertas, no condiciones, no más bien a ciertos criterios que yo tengo que definir porque yo tengo posiciones muy firmes en algunos temas. Por ejemplo, yo no comparto la desaparición de los organismos autónomos en el país, por ejemplo, entonces yo tengo que definir posturas muy claras en algunos temas y de aceptar una propuesta de ese partido, por ejemplo, yo tendría que condicionar, yo tendría que fijar claramente las posturas en qué no puedo estar de acuerdo y cuáles serían mis posturas en esos casos. ¿Cuáles serían mis posturas en esos casos? ¿Fuera del Senado no hay plan B? Y me parece que todos y todas estamos obligados a siempre tener un plan B, ¿no? No, no he decidido. ¿No lo has decidido? ¿No? Pues espero ver a la gobernadora en un día de estos para platicar con ella, ¿no? Bueno, ¿la has visto? Si el viernes anduviste toda la mañana con ella. Pues espero verla otra vez. No, la veo muy seguido, afortunadamente. ¿Pero a ver, tú puedes tomar la decisión? Porque en el completo en Morales anunciaste que se ha... A más tarde del día 15 de enero.